¡Hola! Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, ¡de antología! ¡Es un estadio imponente! El escenario perfecto para un partido como este. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. Voltea y va hacia atrás. ¡Disparan! ¡Impacto al palo mayor! Es cierto que ven un comienzo brillante, pero van a tener que empezar a aprovechar esta situación tan prometedora. ¡Quiñones! ¡No hay mucho apoyo por aquí! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Qué bien! ¡La manda dentro del área! ¡Ah! Abortó el peligro desviando a tiempo el centro. ¡Saque de esquina! ¡La sacó con los puños! ¡Se lanza por la derecha! ¡Intenta filtrar! ¡Puede convertirnos aquí! ¡Impresionante tapada! ¡Muestra piernas, pero al final nada de éxito! ¡Puede convertirnos aquí! ¡Puede convertirnos aquí! ¡Puede convertirnos aquí! Pues sí, seguimos con el 0-0. ¡Julio Furch! ¡Están buscando penetrar! ¡Puede convertirnos aquí! ¡Puede convertirnos aquí! Hicieron una jugada en corto. Tiene un centro desde aquí. Ahí está, rechazando el centro. Fierraso descomunal. Esa fue una parada increíble. Se la puso fácil al portero, un buen intento, pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta. Intenta alejarla de la zona de peligro. Y le mete velocidad. Se viene el gol, señoras y señores. La mete por ahí. Dispara desde aquí. Ese fue un muy buen tiro. Qué buenos pueden resultar estos pases largos en profundidad. Pero sin una buena ejecución no sirven para nada. Busca su delantero. Ninguno de los dos equipos conserva el balón. Va al flanco del adversario. Aprovecha el espacio abierto. La pelota llega. Víctor Aguilera. Queda poco en esta primera parte. El partido sigue cero a cero. No avanza nada. Les falta todo el empuje del mundo. Quedan cinco minutos de la primera parte. Al final mucha posesión, poca penetración. El entrenador y la afición tienen razón. Están muy molestos. Qué bien defendieron. Vio el peligro y la terminó sacando. La maneja en largo. Esta vez va largo. Rechazado por la defensa en esta ocasión. No. Y le pega por feria. Notable. Enorme el portero. Se come la tajada y bueno. La verdad es que el intento valió la pena. Se jugó en corto. Está mostrando mucho valor en esa jugada. Acaba el primer tiempo. Ha pasado rápido con ambos equipos. Compitiendo en calidad y buen juego. Estamos a medio camino. Fueron 45 minutos bastante entretenidos. En un partido que se juega con un gran nivel de intensidad. Muy abierto. De un extremo al otro. Con ambos bandos teniendo oportunidades. Me sorprende un poco que nadie haya notado aún. Pero para eso tenemos todo el segundo tiempo por delante. Ambos equipos siguen sin figurar en el marcador. Pero sí que lo han intentado. Es un juego interesante con un buen desarrollo. Se reanudan las acciones. Cero a cero. Se reanudan las acciones. Ojo con esa que paga sin que ya le pegó. Lo intentaron pero salieron con las manos vacías. Ambos equipos han conseguido anular las jugadas. El otro. Impactó el galón. Lo metieron. Sube el gol al marcador. Una vez que retomaron la posición fueron decididos rápidos y verticales. Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha. Se incorpora un corredor habilidoso que es muy rápido con el balón. Será una útil válvula de escape para el equipo. Se rompe el empate. Es uno cero. Parece que les vino muy bien el descanso. Salieron a la cancha e inmediatamente anotaron. Es uno cero. Es uno cero. Es uno cero. Es uno cero. Busca colarla. Quiñones va hacia el extremo izquierdo. Aprovecha el espacio abierto. Milagrosamente le llega directo el balón. Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina por delante. No. Lo tienen que hacer de esta forma. Dispara al arco. Hombre, ¿y eso qué fue? Este equipo, señor Martinoli, está dejando muchos espacios y le están permitiendo muchas libertades para que hagan tiros de media distancia como el que acabamos de ver. Y en cualquier momento podrán sorprender al portero. Ambos equipos aprovechan la oportunidad para llamar refuerzos de sus bancas y hacer cambios. Sánchez. Un pase fuerte hacia adelante. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. Pega un centro. Atención al disparo. Y para terminar el partido, estos tipos van a tratar de anotar un gol más. Esa pareció una falta y el árbitro la ha concedido. Esa pareció una falta y el árbitro la ha concedido. Atención a un líder y el árbitro la ha concedencia, que era un gol más difícil para que los equiencias de la fibra de pantalla ante un blanailable. Puede, gol más o menos. Pega un blanado hacia maravilloso. Le pegó directo. Se la puso muy complicada al portero. Gran control de Valle. El encuentro está 2 a 0. Víctor Aguilera. Cambio de juego hasta donde está este hombre. Ortega. Intenta filtrar. Pica el esférico. Un despeje, digamos, decente. Tenemos otra modificación de forma consecutiva. Era inevitable su cambio. Estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su causa. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. Corta en el centro. La ha recuperado. Y esto es todo. El silbatazo final ha llegado. Hoy sí que se esforzaron al máximo por conseguir la victoria. Sus aficionados estaban tan satisfechos con el resultado como con su buena actuación en el campo. No recibir gol es un ingrediente importante en la receta de un buen partido. Y la alegría de la victoria hay que sumarle el cerrojazo que consiguieron darle a su portería. Y la alegría de la victoria hay que sumarle el cerrojazo que consiguieron 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 el cerrojazo.